de la noche del martes y la sobre todo en Nariño y Valle en Chocó habrá lluvias suaves en la región andina seguirán las lluvias y se pondrán cada vez más intensas en Antioquia, el altiplano cundiboyacense en el Cafetero y Tolima en Santander permanecerán las lloviznas y son probables descargas eléctricas en los llanos colombianos la noche seguirá pasada por agua sobre todo en el Meta, Casanar y Bichada el trapecio amazónico y Baupé seguirán recibiendo agua en cantidades variables en el resto de la zona disminuirán las nubosidades Bogotá noche se nublada y con claras posibilidades de lluvias localizadas en el oriente y sur de la capital en la sabana también lloviznará y ahora mucha atención a las principales alertas del IDEAM alerta roja por desbordamientos en ríos y cuencas de municipios de Antioquia, Guaviare y Meta alerta roja por incendios en municipios de La Guajira alerta roja por deslizamientos en sectores de Cauca y Chocó alerta naranja en las regiones Andina, Amazonía, Orinoquia y Pacífica para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM ahora con información sobre deforestación rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal disponible gratis para iOS y Android y Apple Road 2 ¡Gracias!